Esta es Ana, una exitosa diseñadora gráfica freelance a la que le apasiona su trabajo, el cual le permite un estilo de vida alucinante. Pero vayamos al principio para ver cómo lo consiguió. Hace más de un año que Ana comenzó su carrera profesional de manera autónoma, pero tenía graves problemas para conseguir clientes y arrancar su negocio. Era una desconocida, no conseguía clientes ni ingresos suficientes, era invisible en su mercado. Se encontraba desesperada y desanimada, sin futuro. Un amigo suyo, que había pasado por lo mismo, le recomendó el programa experto del Instituto de Expertos by Raymond Samso. Una exclusiva formación online para pasar a otro nivel. Un curso innovador para profesionales que resuelve de forma radical el problema de tantos profesionales que malviven sin clientes, sin beneficios, sin visibilidad. Ana descubrió con el curso online las pautas que le permitieron cambiar su forma de trabajar. Ser considerada como una experta, consiguiendo su vida soñada. Con un estilo de vida libre y con significado, Ana pasó de ser una más en su mercado a ser la experta de referencia más buscada. Los resultados que consiguió Ana en un año fueron espectaculares. Toda la información en la web institutodeexpertos.com Instituto de Expertos by Raymond Samso. Convierte tu pasión en ingresos.